bienvenidos a la base aérea número 1 aeropuerto internacional felipe ángeles vamos a hacer un recorrido completo por el museo del mamut en esta ocasión venía yo con una motoneta y quise entrar así pero tuve un problema porque no sabía que se necesitaba cierto equipo como vemos en estas imágenes bueno pues entramos aquí al campo militar pero traía yo la moto pero no me dejaron entrar porque no traía yo el equipo de seguridad necesario a pesar de que traía el casco y los lentes me decían que necesitaba un chaleco y no sé qué más cosas para entrar en moto necesitamos aparte del casco y los lentes un chaleco y unas rodilleras ya venimos de la entrada de lo contrario vamos a tener que caminar para el museo del mamut disculpe si también lo estamos buscando yo creo que es allá hay que traer además del casco y los lentes un chaleco como el que usan los trabajadores de la construcción y hay que traer unas rodilleras que llegan hasta la pantorrilla es una zona militar y pues está lleno de disciplina no vemos basura tirada en las calles hay botes de basura también claro un centro comercial pequeño donde podríamos comprar algo de comida o de bebida hay artículos militares y hay algunas otras cosas que les voy a presentar no sé si en este vídeo o en algún otro ya recorrimos como dos kilómetros y apenas vamos llegando ahí está la rotonda de los aviones hay varias glorietas que tienen en exhibición aviones antiguos son unidades que ya cumplieron su tiempo de vida y pasaron a ser exhibidos aquí en esta ciudad hasta allá se ve la torre de control del aeropuerto una verdadera enormidad un complejo enorme las entradas de las unidades habitacionales las escuelas el edificio del voluntariado que pasa que yo vengo de guadalajara vine a la inauguración pero extraer mi cartera mi jefe nomás para llegar de aquí a la plaza a la plaza del norte a ver si me puede apoyar con la moneda tengo orden de pasaje pero no alcanzo llegar allá si se puede van tirándome un poco de fotos si para la historia si porque venimos de turistas que se le recuerde venga feliz de guadalajara patrón pues vengo de pasar también y se hizo algo bonito hemos venido de visita justo un día después de la inauguración oficial del aeropuerto Felipe Ángeles para conocer el museo vemos que hay unas réplicas de los colmillos gigantes de los mamuts una estatua de un mamut que está junto a la fuente y la entrada del museo paleontológico de Santa Lucía Quina Metsin Quina Metsin lamento mucho informar que tienen una falta de ortografía Quina Metsin Quina Metsin significa gigante pero al trasladarlo a la lengua española pues resulta que es una palabra grave y las reglas ortográficas dicen que las palabras en español son agudas, graves y esdrújulas las agudas que terminan con n, s o vocal deben llevar tilde las palabras graves que terminan igual en n, s o vocal no deben de llevar tilde el recorrido empieza por aquí si, nada más se le pide que deje su mochila y... así que así que como la palabra Quina Metsin es una palabra grave que termina en n no debería de llevar tilde entonces ahí tenemos una falla enorme en la ortografía de esa palabra ahora pasamos a la geología y ambientes aquí inicia el recorrido para empezar podemos ver que hay muchas pantallas y que esas pantallas son pues interactivas y solamente van a servir para que una grabación nos lea lo que está escrito es muy útil pues si trae uno a los niños que no saben leer todavía o que leen muy lento y pues se pone uno los audífonos le aprieta el botón del idioma y se puede escuchar exactamente lo que está en el texto aquí en la en la tabla desde su creación su historia ha sido objeto de la curiosidad y de la investigación las personas que hacen investigación científica pueden leer como en un libro los procesos que lentamente formaron la cuenca los lagos los volcanes que la rodean los valles que la constituyen así como registrar la presencia de seres vivos aún los más diminutos tenemos varias pantallas y tenemos varias tablas que nos cuentan la historia del valle la actividad del popocatéper tenemos mapas que nos muestran la historia geológica de méxico y de cómo estaba constituido por varios lagos está lleno de información por todos lados tenemos una ilustración que es una copia realmente en la cámara no se ve pero es una copia de un dibujo entonces no es una copia es decir no es una pintura original es una impresión de un dibujo que representa el valle de méxico y sus lagos tenemos algunas maquetas que simulan los volcanes hasta que llegamos a los esqueletos de los mamuts que es lo que nos interesa básicamente esto es el centro de la exposición es un gran mamut gigante es una osamenta completa que se descubrió aquí en el aeropuerto Felipe Ángeles cuando estaban haciendo la cimentación de los edificios las piezas del mamut se ve que si son originales por la constitución de los huesos que están porosos aunque también se ve que están muy restaurados se ven como barnizados o algo así y se ve que han trabajado bastante en ellos aquí tenemos una extremidad de mamut y vemos que la porosidad de los huesos nos habla de una pieza que es original que no es una copia ni una réplica más adelante vamos a ver algunas réplicas que no tienen esa cualidad porosa y pues además parece como que estuvieran fabricadas con alguna máquina estas son las mandíbulas de los mamuts y tenemos más maquetas muy bonitas muy bien hechas muy bien logradas con un fondo de de ilustración también es una impresión de alguna obra didáctica que se hizo para esta exposición aquí tenemos unas vértebras de camello en este lugar también se encontraron muchos camellos muchos cráneos con toda su osamenta y en este lugar y y y esta sala nos está mostrando algunos cráneos representativos de la historia del valle de méxico algunos restos como el hombre de chimalhuacán eva la mujer de méxico el cráneo del peñón de los baños el hombre de tepexpan o la mujer de tepexpan porque ya algunos dicen que es hombre otros dicen que no que ya no es hombre que ya es mujer ahí tenemos el hombre del metro balderas todos estos cráneos son réplicas los originales no están ni siquiera en los museos que les corresponden algunos de ellos están en el museo de antropología y esta es una de las salas más representativas de este museo loco terrible Gracias por ver el video 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 Tenemos en la pantalla Un yacimiento Gracias por ver el video 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 Esta ciudad Pues es una ciudad Pero como me dijo Todos vienen en la ciudad Todos vienen a una velocidad adecuada Si ven a alguien que va a cruzar por un paso peatonal Se detienen 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 Y bueno pues esto fue todo Por el video de hoy Los espero Los espero próximamente En la visita del Museo militar de la aviación Muma Pásensela muy bien Nos vemos pronto